y por nada la y a Karahí presidente de la cámara de exportadores ocho mil y siete quinientos no, eso ocho mil y creen, y ven lo mitad porque el desafío, cien mil esta verdad lleva de confiteros a cien mil de máquinas, pero ahí está a Chaco, otro ahí, ahí te lo mitad y ande Paraguay venían de Catupurí, aquellas figuradas estaban como uno de los mayores exportadores de sésamo y ahí, ahí te lo intentaron con el nandido ayer producían y eran las escuelas ayer desde el Ministerio de Agricultura cuando ellos se van a comer ahora se van a comer y eran las escuelas porque ya saben ayer, al verbo en la cárcel, se van a vender ayer, se van a vender los productores, se van a vender ayer, se van a vender ayer, se van a vender ayer, nunca lo han no vamos a discriminar a nadie hoy ya se está trabajando para por eso el ministerio de agricultura decididamente está apoyar la tecnificación y la maquinización de la agricultura para que cada día seamos más productivos y más rentables solamente integrados podemos llegar mejor a la gente las facultades de producción la facultad de agricultura veterinaria de todo lo que se relaciona a la producción le invitamos a que podamos integrar porque hoy veo y digo con todo respeto y no tengo ganas de expresar pero porque a lo mejor tiene más conocimiento y ahí que nosotros necesitamos que nuestras universidades de promoción de un egresado competitivo y que puedan ser útiles trabajar y transmitir los conocimientos que nosotros necesitamos y eso es la política que tiene el señor presidente de la república de don santiago peña queda a una recomendación para que las instituciones también puedan innovarse para la que instituciones también pueda adoptar tecnología y transferir a la agricultura familiar campesina que hoy lastimosamente la última encuesta vez estado en casi dos un poco más de doscientos cincuenta mil paraguayos y co campaña de dando producir no más a pe a peti y alarma y no hay por allá ya no hay por no me tenía ni mis tigas no me está pe a vi sistema más con a no ni por no ni a este a pe a ve a ve a ve a ve a directiva de cada día presidente de la república entre los vete a ve a no más popa o ni un día que era pa pe a agradecer siempre la presencia y el acompañamiento de los presidentes en especial lo que maneja recursos económica la presidenta del crédito en todos los actos está entregando cheque que nos va a ayudar que la gente pueda empezar una siembra como tiene que ser al presidente blanco fomento que siempre nos acompaña para que vean que este paraguay productivo cada día está más esperanzado en nuestra tierra en la oportunidad en los recursos que nosotros tenemos nosotros tenemos a pe a vi caray presidente que a pese de agradecernos 500 guaraníes 8000 guaraníes y ahí en Perú ya recorre la realidad ahora un batido no pagamos ya tenemos la línea de crédito que sea adecuada a cada realidad ya sea por zafra y a la realidad de la agricultura eso es una línea de crédito que nosotros seguramente en ese momento vamos a trabajar para que la gente pueda aguantar un poquito 8000 yo pido 12000 no aguantaré no aguantáis no aguantáis no aguantáis no aguantáis no aguantáis no aguantáis y ahí es importante que de repente la entidad de crediticia nos dé un poco un soporte para los préstamos en el medio de la cosecha ya te puso miedo ay empresario acuérdate capaz ella porque aunque ya teñico te ese acuérdate ese es la línea de productos pero ese tiene un efecto positivo con el tiempo nosotros vamos a aumentar nuestra superficie de siembra ¡Gracias!